Antes de comenzar yo creo que es importante que destaquemos el día de hoy la fecha del Ni Una Menos y sé que va a ser parte del debate y del día de hoy porque es una fecha emblemática naturalmente. Hace seis años y sobre todo por la zona porque hace seis años se daba en la plaza de aquí del Congreso se daba esa manifestación que daba inicio a una lucha que ya se venía dando pero que da inicio a una lucha mucho más concreta hace seis años y que comienza con darle una estructura normativa y avances de políticas públicas, de leyes a partir de esos seis años y a partir de esa marcha. El movimiento de mujeres es el movimiento más transformador de nuestra época. Es el que ha conquistado derechos, es el que está modificando estructuras estatales, estructuras de funcionamiento y hasta incluso estructuras de vinculaciones sociales. Es el que ha logrado, bueno, la interrupción voluntaria del embarazo como parte de una ley de ampliación de derechos. El plan de los mil días para aquellas mamás que necesitan y que quieren y eligen continuar con el cuidado de sus hijos, hijas y también avanzar también en todo lo que fueron los marcos normativos y de modificaciones legales con respecto a los femicidios. Que cada vez que conmemoramos una fecha como ni una menos, vuelven a salir las cifras, estas cifras de femicidio que tanto aquejan a nuestro país y que tanto necesitamos entre todos y todas que ahí sí haya políticas de Estado, ahí sí haya una participación democrática y creativa entre los partidos políticos de nuestra República. Por eso sumarme al ni una menos el día de hoy, no sólo de esos seis años de lucha hasta aquí, sino de la lucha de las mujeres, de tantas mujeres y de tantos hombres que también acompañaron siempre esa reivindicación de derechos y han también sido parte de la ampliación de derechos en nuestro país. ¡Gracias!